¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! Vale, bueno, bueno, bueno. Me la juego para darle alcohol. Es que, claro, es que son 3100, ¿eh? Ah, bueno, me ha tirado un gadget. La rata de la Piper. Rata asquerosa, Piper. No, es problema, te quiero mucho. Venga, va, 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 que vamos 0-0 aún. Quiero dar este gadget, ¿eh? Porque he dado los dos. No quiero fallar gadget en este vídeo, ¿vale? Así que, a ver, ojito que se me laguea. Tengo un gadget, chicos. Puedo liarla muchísimo. A ver aquí, perfecto. Mato alcohol. A ver al 8-bit si le engancho. 8-bit que te engancho. 8-bit te engancho. Mira el predicto hacia la derecha. Ah, bueno, más o menos. Me ha salido un gallo también. Espero que nadie se haya dado cuenta. Perfecto. Pum. Pum. Ah, muy tocada Piper, ¿eh? Ah, bueno, suerte que me ha fallado el gadget. Perfecto. Yo aún tengo un gadget, ¿vale? Pero queda un minuto. Tampoco tengo urgencia en gastarlo. Esa torreta de 8-bit la vamos a romper. ¿Por qué? Porque la Piper le está sacando muchísimo, muchísimo valor. Y creo que empieza a ser momento de usar un gadgetsito, ¿eh? A ver, Piper me ha fallado el gadget. Perfecto. Voy a tirar solo ulti para romper la ulti de 8-bit. Me como un ulti de col. Pinta muy feo esto, ¿eh? Pinta muy feo. Pero bueno, marcan. A ver. Ojo. Vale, marcan, chicos, pero confío igual, ¿eh? Confío igual. Tengo un gadget. Sí, claro, tenemos una rosa que no puedo hacer nada, tío. A ver, voy a tirar el gadget, ¿eh? Voy a tirar el gadget dentro de poco. Vale, buena, Mortis. Buena. Pillo este gadget. Lo tiro con auto. Lo siento, chicos. Era un auto muy, muy obvio. Pero va, Mortis. Mortis, confío en ti. No, no confío en ti, Mortis. Lo siento. Vale, una ulti bastante pocha por mi parte. Por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. No, esto es GG. Esto es GG, chicos. Esto es GG. A ver, yo he jugado bastante bien, sobre todo al principio de la partida, cuando he empezado a dar esos gadgets. Y ahí deberíamos de haber marcado, creo yo. Pero bueno, es lo que hay. Tenían bastante counter, ¿por qué? Porque tenían triple distancia contra una rosa, por ejemplo. Que es esa rosa purecilla. Pero da igual, chicos. Venga, va. Ha sido la primera partida del vídeo. Vamos a cambiar de skin. Vamos a poner la mítica, tío. La mítica. Y vamos allá, chicos. No se pierden más partidas. Entramos a otra partida, chavales. Acabo de jugar una hora. Que perdió porque tenía un crow AFK toda la partida. Y obviamente paso de subirla, ¿vale? Así que vamos a otra, chicos. Vale. Empezaré. Mira, mira este gadget. ¡Pum! Ah, pensaba que le había dado a dos, ¿eh? Pero bueno, le daba a Jessie, cosa que está bastante bien. La rematamos, chicos. Tenemos un emoto por aquí. Y confiamos en Gaby YouTube. La falla, la falla, la falla, la falla, la falla, la falla. Voy a llorar. Voy a llorar, tío. Voy a llorar. ¿Qué hace? Es que esta gente, tío, no merece jugar al Brawl Stars. Es que van a marcar. Ojalá marquen. Ojalá marquen. ¡Y se lo come! ¡Vamos! ¡Te lo has comido! ¡Te lo has comido! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, Gaby! ¡Te lo has comido por manco! ¡Vamos! ¡Vamos, Gaby! ¡Chaval! ¡Vamos! Primera vez que me pongo contento porque me meten un trickshot, ¿eh? ¡Vamos, Gaby, chaval! ¡Te has comido el mayor trickshot que te han metido en la vida, chaval! ¡Vamos! ¡Vámonos, Gaby, chaval! ¡Vaya trickshot te has comido por tonto, tío! Es que por tonto te lo has comido. Vale, esa ulti ha sido basura, pero me da igual, tío. ¡Vámonos! ¡Qué trickshot se ha comido Gaby, tío! ¡Vámonos! ¡Qué trickshot se ha comido Gaby, tío! Vale, pum, este gadget. ¡Uf! Casi lo doy a la serie, que estaba por ahí detrás. Vale, saco ulti y voy a abrir todos esos muros. ¡Perfecto! ¡Madre mía, Gaby! ¡Vámonos, chaval! ¡Vámonos, Gaby! ¡Ojalá te mate ahora! ¡Ojalá mueras, Gaby, tío! ¡Madre mía! A ver este gadget. ¡Pum! Vale, no lo doy porque soy malo. Pero bueno, da igual, da igual. Nada, es que no me apetece ni jugar esta partida ya. Es que estoy tan feliz porque le hayan metido eso a Gaby, tío. Es que me da igual. Es que ojalá perder, ojalá perder. Quiero perder la partida, te lo juro. ¡Madre mía, el Gaby, chaval! Por trolear, por bobo. A ver, ojo, ojo, ojo. ¡Vamos! Hemos perdido. ¡Qué bobo el Gaby este, tío! Es que... Y encima el Mortis ese, el trickshot que le ha metido. Ha sido de absolutamente loco. ¡Venga, va, chavales! Una nueva partidita contra Mortis Dorado, gente. Mortis Dorado. Tenemos un Mortis que va a medio, así que yo voy a ir al lado. Pero bueno, no sé por qué va a medio, la verdad. Pero venga, eh, chicos. Esta sí que hay que ganarla. Tenemos un Carl... El Carl Minion, que le llamo yo. Es el Carl sin skin. Bueno, lo aprendí de Guille, eh. Lo decía Guille, la skin de Carl Minion. Y... Eh... Eh... ¿Qué ha pasado? Mortis, eres literalmente el mejor jugador del mundo. Hola. Hola. Vale, le esquivamos esta ulti de Brock. Perfecto. Y, tío, no he gastado ningún gadget aún, eh. Eh... Toca gastar un gadget ya defensivo. Eh... Toca gastar un gadget defensivo, eh. ¡Pum! Con auto. Porque era muy obvio ese auto. Perfecto, perfecto. Se defiende, se defiende, se defiende. Se defiende, se defiende 100%. Ese gadget mía... ¡No! ¡No! No... No hagas eso. No le entres ahí a un Mortis en defensa. Va, va. Nos ponemos en serio. Voy a ir medio. Tío, pero ¿por qué todo mi equipo va a medio? No entiendo. No estoy entendiendo absolutamente nada. Dame velocidad, Max. Max. Gracias por la velocidad, tío. Me ha gustado bastante esa velocidad. Muchísimas gracias. Eh... Pues aquí se acaba de ir bastante a la basurilla, la partida, eh. Así que habrá que ir con cuidado. Voy a tirar este gadget por aquí. Perfecto. Le damos al Mortis. Un gadget muy obvio, muy fácil y que tenía que tirar 100% porque si no... No, 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 no. Porque si no se nos iba a quedar ahí haciendo muchísima presión. Perfecto. Carl fuera. Muy, muy, muy buena. El Max que se ha tirado gadget. Muy buen gadget. Adiós, Max. Vale. El Brock por aquí que muera. Perfecto. Buenísima, buenísima, buenísima. Voy a abrir lo que viene siendo todos estos muros. Prum. Perfectísimo. Bastante buena apertura. Y qué buena. Qué golito más fresco, ¿no? Igna. V... ¿Cómo se llama? Vignagot. Bueno, pues muy buena. El Mortis no era conocido, pero Adrián, te has gastado ahí todo el orito en el Mortis, eh. Así que perfecto. Ganamos una partidita. Estamos a punto de 700 copas con gol. Y venga, va. Otra partida, otra partida, otra partida que no pare. Esta, eh... No puedo fallar gadget, ¿vale? Si fallo, aunque sea solo un gadget, soy la persona más mala y horrible del planeta. Así que vamos allá. Ojito, no me gusta ir contra un Mortis. Así que vamos a ver si le podemos dar el merecido. Otra vez con auto, pero ahí darle al auto, chicos. En plan, era el gadget con auto más fácil de mi vida. Y perfecto. Lo reventamos a todos. Y mete GXTT Unterhost. El mejor jugador de habla hispana. Así que venga, va. Nos viene la EMPZ. Muy buena EMPZ. Has esquivado muy bien mis disparos ahí. Vale, viene un call. Perfecto. Bueno, aquí el auto me ha fallado. Aquí va a subir para arriba. Muy obvio. Gasto ulti. Sí, pero es que si no se me iba a complicar bastante. Así que tengo un gadget. Puedo liarla bastante, bastante con el gadget. GXTT Unterhost. No. No mete CTT GXT Unterhost. Ahí me he inventado el nombre. Gadget que se come nuestra amiga Bea. Ay, nuestra amiga... Perdón. Ojito con el gadget de Bea. No nos da por un pelo de gamba. Perfectísimo. Venga, va, vamos, 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 vamos. Ojito con la defensa esa. Perfecto. Buena kill Bea de nuestro equipo. Qué buena GXTT Unterhost. Tío, eres la persona más guapa del planeta. Venga, va, 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 va. Tengo un gadget aún, vale, eso es bastante bueno. Voy a tirarlo ya de ella, eh. ¡Pum! ¡Uf! Casi le doy a dos, pero le doy a Mortis. Perfecto. Voy a tirar la ulti ahí por... ¡Oh! Se la ha comido entera, chaval, la ENF. Perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy a nada de ulti, eh. Mira, mira, mira esta jugada, eh. Me carga ulti. Hago así. Dime que... ¡Ah! Muy floja. La jugadera perfecta, pero muy floja, muy floja. Culpa mía, culpa mía. Le he liado bastante, pero bueno. Queda un minutillo, chicos. La ENF esta, no la voy a criticar, pero creo que no hace falta decirle nada. Ya lo estáis viendo. Así que buena rafaguita que se come el Mortis. Perfecto. La ENF creo que estará ahí asomando. No. No, no, no. ¡Uf! Un tiro de ocho que me he comido, eh. ¡Ah! Casi me mata la Bea. Perfecto. Sobrevivo. Venga, va. Se gana. Yo creo que bastante facilita esta partida, eh. Voy a tirar algún que otro emote que de Colt. Tengo todos. Tengo todos menos uno de Colt. Así que locura, locura. ¡Oh! Que rafaguita, eh. Que rafaguita se ha comido la Bea. Perfecto. A ver. Vale, 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 vale. Esa última. Mira, va a esquivar por arriba, eh. Mira, mira, mira. Vale, se la come bastante. Vale, ojo, ojo, ojo. Esquivamos por aquí. Mira, mira, mira la Bea. Mira la Bea. Ahí. Mira la Bea. ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Equipo. ¿Y me dispara a mí? Pero, 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 pero. ¿Qué he hecho yo? Pero si yo estaba contra uno ya. ¿Qué ha hecho mi team? Va, no pasa nada, no pasa nada, chicos. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. A ver. ¡Fua! Vamos a perder, de verdad. He reventado a... Voy a darle a la EMS. Va, vale, vale. Al menos he hecho recular a la EMS. Que no marquen, por favor. Que no marquen, por favor. No, pero. ¿Pero cómo, equipo? Quiero verlo. Quiero verlo. Vamos a verlo en repetición. Vale, chicos. Vamos a ver qué ha pasado porque me rayo muchísimo. El Mortis se cuela por aquí atrás. A ver qué hace. A ver, a ver. Ah, ja, ja. Ah, ja. Ah, vale. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Deja súper tocado. Viene EMS, le remata. Y marcan gol. Madre mía, el Mortis. La Sandy que se... El Sandy, perdón. Se mete a hacer ahí una siesta. Nada, nada. Lamentable. Pero bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo, chavales. Bastante guapo e interesante ser la Sandy que se puede hacer jugadas increíbles. Imagínate alinear a los tres y darle ahí que atraviese a los tres. Se pueden hacer locuras, chicos. Así que espero un buen like por parte de vuestra en la suscripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.